Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdiélo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que está fiel de la calle No se conforme ni lo tiene suficiente Déjame pedirlo, no digas que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la grasa Una hija puta como Tocco Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rica y dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perdiando el sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que te ocho con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone sus manos Yo con mi punto debe Y por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Ve entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no entiendo es suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me bañe Ahora sé que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para mí No voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Juego y me Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready, hueputa como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando yo la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando yo la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Esa onda pone su mano Yo con mi puto bebé Pero eso no la veo Desde hace tiempo brinda el espejo Yo le doy lo que le hace para acá Hoy lo tengo que decirle solita rompe el pelo Soloópalo Un estado nuevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.